Estoy en el Museo Nacional para contarles que continúa nuestro Festival Mutante. El Festival Mutante hace parte del programa Jóvenes Más Museo, que el museo realiza en alianza con Ecopetrol y con la Asociación de Amigos del Museo Nacional. El Festival Mutante comprende seis conciertos, seis espacios para que los jóvenes de este país, jóvenes hasta los 28 años, muestren su talento y cuenten su país a través de la música. De estos seis conciertos que se realizan en esta primera versión del festival, tres de ellos son por invitación y los otros tres se seleccionan en una convocatoria que lanzamos el pasado 1 de abril. La buena noticia que tenemos hoy es que hemos ampliado el cierre de la convocatoria y ahora la nueva fecha de cierre es el próximo 15 de mayo. Entonces atentos todos los jóvenes, músicos, talentos, hasta los 28 años que se encuentran en todos los rincones de nuestra Colombia a que no pierdan la oportunidad de presentarse en esta convocatoria del Festival Mutante. Pueden encontrar más información en www.museonacional.gov.co y los esperamos.